¿Sí? ¿Sí? Hola, ¿hablo con Antonio Espósito? Sí, 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 soy yo. ¿Sí quién es? Bueno, soy Leandro Sainz de Heredia. ¿Leandro Sainz? Sainz de Heredia, por favor. No soy piloto, precisamente. En realidad soy el encargado dentro del Partido Popular de Valencia. ¿Habéis cambiado de serie? He visto hace poco que estaba cambiada la... Bueno, esta conversación no tiene nada que ver con eso. Pues en realidad lo que tiene que ver es, bueno, estamos haciendo una nueva campaña. Supongo que usted es patriota y sabe, bueno, hasta qué punto está el país metido en ciertos problemas. Y hemos notado que, efectivamente, a pesar de que normalmente, subiendo la corrupción, sube nuestro apoyo, efectivamente debemos de estar flojetes porque está bajando el apoyo. Y hemos pensado aumentar un poco, digamos, ese sector corrupto, porque parece que... Pero, a ver, a ver, sí, pero es que no estoy... Perdone un momento, o sea, perdone que me pierda, ¿no? Pero no entiendo la conexión. Yo, Partido Popular, o sea, ¿por qué me llaman del Partido Popular para contarme su vida? O sea, con cariño, ¿eh? Bueno, yo le explico. Se trata de una campaña informativa, en realidad, usted tiene... Verá, ¿a usted le interesaría entrevistar a Mariano Rajoy? Hombre, pues esto es así... Hombre, Darío... Estoy hablando de una entrevista... Retuitearía el presidente, supongo. O sea, retuitearía el presidente, retuitearía, ¿no? Sí, 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 sí. Es más, le garantizo que la entrevista se iba a retransmitir en streaming por todo el país. Imaginen los números. Sí, sí. Si quieres le dejo un rato para que imaginen. No, 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 sí, 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 sí. Pero de lo que estamos hablando. Sí, para una entrevista, sí, sí, podríamos hacerla, sí. Sí, sí. Pues ahora, que ya nos vamos entendiendo, voy a empezar a hablar del asunto. Se trata de una nueva ley que vamos a sacar, que creo que hará a los ciudadanos ver que no somos menos corruptos de lo que ellos esperan, que se trata básicamente de, le llamamos la ley del efectivo móvil. ¿Cómo, cómo? ¿La ley de qué? El efectivo móvil, es decir, hay veces que un político, por lo que sea, está a buen sitio, le falta dinero en efectivo, pues sería, bueno, simplemente... Lo puede sacar del cajero, ¿no? Es decir, crear una ley para que pueda, sí, pero es que en el cajero queda registrado y eso va por lo... Eso lo lleva a hacienda, bueno, es que no le puedo explicar. Vale, vale. Necesita el dinero en efectivo, negro, lo de toda la vida. Entonces, pues, se encamina a un ciudadano y le pide el DNI, el ciudadano se lo da, miramos, hay una aplicación que va a hacer una estimación de lo que le hubiéramos estafado a ese ciudadano a lo largo del año. ¿Cómo que? ¿Lo que le hubiera estafado? Pues mira, si me da 200 euros en efectivo, pues a cambio, pues en vez de estafarte 2.000, te estafamos 1.000. Gana el ciudadano, gana el corrupto... Hombre, gana, entre comillas, el ciudadano, ¿no? O sea, ya hay una descompensación, veo yo... O sea, van a hacer una... Antonio, concéntrese, entre Mariano Rajoy. ¿Ve usted aquí algún hueco? ¿Algún hueco de qué? Es que no estoy entendiendo nada. O sea, no... Mariano Rajoy va a explicar esta ley a los ciudadanos. Hemos visto que en Venezuela funciona lo del contacto directo por la televisión... Pero así como lo está diciendo usted a mí, así directamente. Sí, 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 sí. Hemos notado a lo largo de los años que cuanto más casos de corrupción hay, la gente más vota a ese partido. En realidad, tenemos que empezar a flotar la realidad de que a los ciudadanos les gusta que les roben. Y esto sería una manera directa de robar a los ciudadanos, ya sin intermediarios... Vale, pero aparte, por ir al grano, es que tengo que empezar, quiero decir, aparte de entrevistar a Rajoy y que van a sacar una aplicación o no sé qué yo... Aquí, ¿qué pinto? Quiero decir, aparte de entrevistar a Rajoy, que es lo que tengo... O sea, ¿qué pinto yo? Es que es lo que no estoy entendiendo, a lo mejor, muy bien. A ver, usted sería el encargado de entrevistar. Sí, eso ya está claro. Fíjese la responsabilidad. Sí, pero lo otro para... o sea, ¿qué quiero decir? Lo otro a mí me da igual, ¿no? O sea, me lo va a contar... Bueno, a ver, nosotros necesitamos unas condiciones mínimas para hacer esta entrevista. Por ejemplo, ¿usted tiene teléfono de sonido? Hombre, claro, sí, efectivamente, claro. Ángel, sí, bueno, llevamos toda la vida. Bueno, Ángel, vale. Yo estoy seguro de que Ángel puede hacer otras cosas. Es que nosotros tenemos... María no se siente más cómodo cuando conoce al personal con el que está. Y tenemos, bueno, a Ángel Barberá, que es un chico de ahí de Valencia, que se encarga de un poco de lo que sería técnico de sonido. A veces lleva a un compañero que es un colega de él, que se llama Enrique Camps, que le ayuda a un poco. Ya, 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 ya. Pero yo es que no puedo despedir al técnico de sonido, quiero decir eso. No es despedir. No te preocupes que a Ángel no le va a faltar de nada. Lo moveremos a otros sitios. Ah, bueno, ¿va a tener su sueldo igual? El doble, el doble, Antonio. No, no, no se preocupe. Es para que Mariano esté cómodo. En ese caso, Ángel, yo supongo que... O sea, supongo que... Perfecto. Seguro que también tiene usted, pues no sé, un regidor... Sí, bueno, tenemos guionistas, en fin, sí, un equipo. Bueno, tenemos un equipo de guión nosotros para el programa especial este con Mariano, que a usted le va a encantar. Que también tengo que despedir a mis guionistas. Un chaval que está empezando ahora, lo tienes que conocer, unas ideas brillantes. Se llama Antonio Ferruzola, también un colegado... Pero que tengo que despedir a mi equipo de guión, dices. No despedir, Antonio. Qué manía con decir palabras. Es mover a otro sitio. Pues son chicos que tendrán un futuro dentro del partido. Vale, vale. Yo creo que son gente de bien. Vale, vale, vale. ¿Y para cuándo la entrevista? ¿Cuándo la vamos a hacer? Pues la entrevista sería la semana que viene. Antonio, vamos a cancelar todos sus programas. Básicamente nosotros nos vamos a encargar de gestionar todo esto. A partir de ahora usted solo tendrá que hacer las preguntas que nosotros le pasaremos amablemente en un papel. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, yo puedo despedir, o sea, cambiar de sitio al técnico, a los guionistas, si no van a perder su sueldo. Pero es que las entrevistas las escribo yo. Quiero decir, no me las escribe nadie. Eso ahí no, quiero decir, ahí no voy a entrar. Mire, Antonio, no hay ningún problema. Tenemos aquí un chico que está empezando ahora como locutor, que se llama, bueno, se llama Enrique Rajoy. Es un chavalín que viene de Pontevedra. Escúcheme, Antonio, ¿para qué usted se va a meter en este hombre? Dios, ¿verdad? ¿Por qué no nos deja a nosotros? Nosotros nos encargamos, de verdad. Disfrute hoy, disfrute hoy, tiene un programa que emitir. Pero hoy lo puedo... Pero, ¿cómo que tengo un programa que emitir? O sea, que yo estoy contratado aquí. O sea, eso lo tendrá que decir, mi jefe, supongo, no... Su jefe, se refiere al director del canal. Ah, sí, claro. Lo acabo de despedir, justo antes de llamarle a usted. De hecho, usted era el director del canal hasta ahora, por supuesto. Antonio, ha sido un placer, de verdad. Ojalá que este último programa vaya genial. Este es mi último programa. He estado de trabajar con usted. Es mi último programa este hoy. ¿Es mi último programa? Hasta luego, Antonio.